Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana a través de Faro Político, comentarios de análisis de Crisuel de San Felipe.com sea usted bienvenido a este comentario editorial y bueno pues sin duda los temas del momento en la opinión pública pues en casi todos los medios o en todos los medios es este pues relacionado con esto de la seguridad pública y las policías con este muy lamentable escándalo en donde Oscar Enrique Lucero Jaramillo es presuntamente arrestado y posiblemente de la muerte de agentes de la policía estatal preventiva tres prófugos, uno detenido y que pues caen cabezas y estas cosas ¿no? pero la verdad las cosas ahí es de que pues este pues es muy poco lo que se puede hacer ¿no? pues este ya por parte de la autoridad por lavarse la cara en este asunto porque pues bueno pues eso demuestra que están haciendo mal las cosas ahí en el gobierno del estado en cuanto a este asunto de la policía estatal preventiva que pues los problemas de inseguridad siguen se gastan cuantiosos recursos y es una especie de policía dedicada al combate al narcomenudeo supuestamente y bueno en eso pues se van una serie de excesos y una serie de cosas pero también en donde están muy cuestionados es en la policía preventiva municipal esta por las racias mega operativo o como usted guste llamarle pues hasta la misma hasta el mismo comunicado hasta el mismo lenguaje del presidente ¿no? las personas levantadas pues que son sicarios o que pues son arrestados ¿no? digo y luego fíjense este uno uno ahí no entiende realmente al presidente municipal porque dice Francisco Pérez Tejada Padilla que este que las personas que no se les encuentra nada se les levanta un acta administrativa ¿por qué? si no se les encontró nada no tienen por qué levantarle nada o sea ¿cuál es el motivo no? luego que por ya lo que se lo contaba comentar en el podcast pasado el del día de ayer en donde por su color por su vestimenta porque se pone nervioso oiga pues normalmente se pone nervioso cuando ve una patrulla porque pues no sabe cómo van a reaccionar y pues esos no son motivos ¿no? y de hecho la comisión ciudadana de derechos humanos del noroeste pues ya le está haciendo fuertes señalamientos al presidente municipal y ya me la cedí de vuelta ¿no? van a decir bueno porque actuamos este nos critican porque no actuamos nos critican no, no se trata de eso es que la formulita es bien sencilla donde tienen detectados que hay conflictos problemas de inseguridad reforzar la vigilancia y ese es el trabajo de la policía preventiva municipal vigilar ¿no? y por otro lado pues vemos que en otras partes ocurren calamidades como le contamos aquí en San Felipe en donde pues no está a la altura de las nuevas exigencias del nuevo sistema la policía preventiva municipal y esto se da porque mire los elementos chamaquean al director y el director va a echar maquean al presidente municipal esto es vamos a hacer un operativo y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro pues sí pero está dentro de la ley está dentro de la legalidad ¿cómo lo vamos a hacer? entonces en vez de poner a trabajar a los policías y que se pongan realmente a trabajar mire es tan sencillo como esto y no se trata de perjudicar a los elementos por perjudicarlos pero las rondines de vigilancia sobre todo en verano lo hacen a bordo de la patrulla con vidrios cerrados y con la refrigeración el contacto con el exterior baja pues este bastante y pues que tanto se pueden dar cuenta de cosas salvo en estas si es que operativos si es que racias en donde como barredora levantan todo ¿no? como una como una red ¿no? de pesca ahí se va todo lo que se quiere agarrar y lo que no también ahí se va en esa en esa en esa racia en esa en esa acción ¿no? y entonces pues ¿qué es lo que sucede? pues que se violan derechos humanos que se están haciendo operativos fuera de la ley y pues la autoridad no está para eso está obligada a cumplirla ¿no? y el presidente municipal pues este inexperto se ve que no no tiene mucha experiencia que pues en los negocios familiares ahí bueno pues este pues muy a gusto ¿no? y no en esta realidad de de hacer buen gobierno y luego fíjense en lo político en lo político también como que ahí anda este dando bandazos dicen que asesorado por su papá ¿no? pues ya ven que él fue candidato a gobernador y perdió y fue presidente municipal este y que pues es su asesor ¿no? su principal asesor y ya se desmarcó dicen de Fernando Castro Trenti y que bueno pues ahora ahora este los diputados se van a desmarcar de él y lo van a dejar solo ¿eh? lo van a dejar solo y y pues error político de de desmarcarse con tanta anticipación y bueno pues de hacer esto este el día de mañana fíjense que va a inaugurar el Itopete el módulo de atención ciudadana itinerante nos hizo favor de invitarnos vamos a asistir allá a la ciudad de Mexicali a las 11 y media de la mañana en allá por la delegación progreso en Mexicali va a hacer esta inauguración y es un módulo itinerante por lo extenso del sexto distrito ¿no? y bueno pues ya le preguntaríamos al al diputado Topete cuando manda el módulo para acá y bueno cuál va a ser la mecánica como cómo va a funcionar y bueno pues supuestamente está invitado el alcalde pues vamos a ver si va y vamos a ver si va pues qué es lo que sucede cómo se dan las cosas porque pues va a ser interesante saber esto que está sucediendo entre tanto si eh ya decidió Francisco Pérez Tejada Padilla eh desmarcarse y apoyar un proyecto político distinto al que traen los diputados de la vigésima legislatura bueno pues tiene que ser un muy buen gobierno porque con estas metidas de pata que está haciendo bueno va a salir muy raspado o quién sabe si termine la la gestión eh en una de esas porque bueno pues estas cosas se van a poner como dicen por ahí de apeso y por el otro lado bueno pues este vemos eh que es necesario que la el gobierno del estado el gobernador actúe con mayor firmeza y aquí mínimo el director de la policía estatal primitiva debe de rodar no dicen que han rodado varias cabezas directores y subdirectores y no sé qué pero pues aquí el director pues no controló bien el asunto y y debe caer esa cabeza también no y y pues este también Daniel de la Rosa pues debe recibir un una reprimenda o chance hasta también salir de esa posición porque se le salió de control no están capacitados para controlar y bueno pues ahí están los resultados entonces pues en cuanto a la policía preventiva municipal y en cuanto al gobierno del estado con este asunto de este escándalo de la policía estatal preventiva solo lo podemos eh resumir como paliativos y esos paliativos verdaderamente ya estamos cansados en esta sociedad mexicana en esta sociedad mexicana que se ha politizado muchísimo en los últimos tiempos y que cada vez va a ser más exigente cada vez los medios de comunicación ya no son los tradicionales hay una apertura impresionante a través del internet ya no son esos grandes monopolios los únicos referentes y bueno en ese sentido se democratiza más la acción de el gobierno y ojalá y ojalá y se se dejen de dar estos paliativos en cosas tan sensibles cosas que nos llegan tanto como es la inseguridad y la actuación de las policías le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es martín bojorquez gracias adiós gracias a todos gracias a todos gracias a todos y Gracias.